Esta entrega significa para nosotros crecimiento, ampliar los horizontes, poder continuar trabajando en este proyecto que ya llevamos 6 años. Bueno, es bienvenido y muy apreciado por el grupo. ¿Para qué utilizan este material particularmente ustedes? Nosotros lo utilizamos para trabajar, para tejer, para hacer todos los productos que hacemos con lana de oveja de Tierra del Fuego. Bueno, Norma, consultarla. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Vienen haciendo exposiciones? Coméntenos un poco. Sí, venimos ya trabajando hace 6 años, exponiendo todos los productos que hacemos, las madejas de lana fundamentalmente. Y bueno, hemos participado en estos 6 años en muchos sectores. Últimamente estuvimos en Caminos y Sabores, en la rural de Buenos Aires, invitadas por los ministerios. Y bueno, cada producto, cada cosa que sale nueva es como un hijo para nosotros. Así que todo esto que hoy llega a nuestras manos es muy bien recibido. ¿Qué cantidad de hilanderas conforman estos momentos del grupo? En este momento somos alrededor de 6, 7 en Ushuaia, uno en Río Grande. Gracias. Gracias. Gracias.